Buenas noches clase, ¿cómo están todos? Estamos tan contentos, un día excelente, una noche fantástica, aquí con mi compañera Angie. Ya llegamos, chicos, en la semana 4 y estamos tan contentos para ver el agente de la aduana. Angie. Muy bien, mis estudiantes de Pequeño Español, vamos a repasar sesión 3, semana 4. Vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Yo quiero tomar un taxi al hotel o yo necesito ir en taxi al hotel o yo tengo que recoger mis maletas. Vengo tener, necesitar, querer e ir. ¿Y a dónde se recogen las maletas, Angie? ¿Dónde están las maletas? ¿Dónde están las maletas? Están en la zona de equipaje. ¿Dónde está la casa de cambio? Porque queremos cambiar a los presidentes muertos por pesos. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la terminal C? ¿Dónde está la aduana? ¿Dónde está el agente de aduanas? ¿Dónde está José el maletero? Recuerden que José el maletero es amigo de Juancho, el taxista, que los va a llevar en taxi al hotel. Entonces, ¿quién es Pepe López? Pepe López, no sé. Es el agente. Es el agente de aduanas. Es el agente de aduanas. Cuando van a acuérdense que también tenemos que acordarnos el nivel bajo, subir al otro nivel, el primer piso, el nivel de la calle y en mi clase de pronto español, buen trabajo, pronunciación fantástica. Acuérdense, aeropuerto, y el otro, restaurante, ciudad, cuidado, cuidado con esos diptongos y tritongos. Ok, acuérdense que nosotros ya estamos en el futuro. Iré a viajar a París el mes que viene o en tres meses o el verano que viene. Tendré un viaje a París o viajaré a París. Pero también pueden utilizar, voy a ir a París, si es el futuro un poquito más cerca del presente. ¿Sí? Y es el futuro inmediato. Un trabajo fantástico. Se cuidan mucho. Estamos tan contentos porque ya estamos en la ciudad. Y ahora vamos a ir al restaurante a comprar unas margaritas. La próxima semana vamos a ir de paseo, vamos a conducir un carro. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!